¡Canta el gallo! Los insumos agrícolas, fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes Y eso no es todo Además por la compra nos regalan una pala ¿Una pala? ¡Sí! ¡Una palaced! Una cervecita Por la compra de insumos agrícolas de Agroprotección Tausa Estamos ubicados en la calle 14 número 573 Al lado del supermercado Surti Tausa, vía Neusa Contáctenos al teléfono 310-230-7077 ¡Compadre, voy corriendo para allá! ¡Gracias!